¿De qué te sirven las patas? ¿De qué te sirven las patas? ¿De qué te sirven las patas? ¿El dinero solo como? ¿O no saben hoy en videos? Cuando muero no te llevas como esquilante y recimo ¿Para qué garros de lujo si la casa no te sirva? ¿En qué turnos las patas? ¿De qué te sirven las patas? ¿De qué miras? ¿De qué te sirven las patas? ¿De qué me sirven las patas? ¿Yo sé que no tengo boncher? ¿Pero no se me hace poco? ¿No se me no hacen cosas Y cuando todos ustedes ven los activos, ya se volvieron con las palmas. Bueno, chicos, que así se lo reciba más. ¡Vamos, Silvana! ¿Y eso? Y ya no lo aprendes en la escuela. Para que ropa de mal no se nos hagas en el canal. Ahora eres un edificante, ¡toma lo que puedes sacar! Nuestro grande se lo vayan, no estoy llenando por el tanto. Yo sé que no tengo mucho, pero no se me hace poco. No se me hace mucho, yo no te suelto menor. Tiene un poco, loco, justo y loco. No se me hace mucho, no se me hace mucho.